No muevas mi músculo, pedazo de basura. Ahórrame las molestias y hazlo de una vez. Ah, ¿sabes qué? Si lo dices así, le quitas toda la gracia de hacerlo. ¿Dónde están los otros dos? Sé que estaban pidiendo apoyo antes de estrellarse. No tengo idea de dónde pueden estar. Mi falcón se se trayó más lejos, pero ellos fueron derribados después de mí. Después me das detalles. Ahora tenemos que irnos. ¿Alguna idea? Primero, un lugar seguro. Después te diré todo el plan. ¿Rug? Responde, Rug. ¡Rug! ¡Apaga eso! Lo último que necesitamos es que nos encuentren. ¿Cómo demonios crees que los vamos a en...? Ah, déjame recordar. No planeas buscarlos. De forma en la que pudieron haber rastreado tu señal, pudiste haber revelado su locación. Obviamente no te responden porque deben estar en un lugar comprometido. Van al centro de la isla, Magok y Mato. Les van a rodear y de esto no saldrá nada bien si no les damos apoyo. ¿Tenemos tiempo? Depende de la resistencia y la efectividad en combate. Con eso me basta. Aileen, ya los tengo localizados. Pero tenemos que movernos rápido. Pero, ¿cuál es el plan? Dijiste que había un plan. Repelemos el ataque a esos dos. Y robaremos un spirit para salir de esta isla. Eso suena bien. El único detalle es que no tengo armas de precisión. Empiezo a creer que atraes a la buena suerte. Mientras localizabas a los humanos, me encargué que ustedes dos tengan permisos específicos de acceso, pero no más que a lugares que considero nada relevantes. Entendido. Y en otro momento necesitaré de tu ayuda. Correcto. Lo único que no entiendo es... ¿Por qué solo capturar a esa alimaña? Tu único deber es capturarlo. Lo que hagas con las pestes no es mi problema. Makokimato ya ha asesinado a Takatayaral. El desgraciado merece más que solo eso. Tendrá lo que se merece. Primero quiero saber lo que él sabe. Y ahora que dejes que estén claro, voy a terminar a volver bien. Esperaré el día en el que me lanzaré sobre ti. Sí, pero entonces oleré los huesos de Makokimato. ¡Ábrale esa maldita puerta! Quiero un rastro fresco. Parece que este final no va a ser feliz. Puede que no, pero estoy listo para partir con todos ellos. Tal parece que no será hoy. Es bueno verlos. Bueno, al menos uno de los dos. A veces pienso que me esfuerzo para nada. Pero como sea. Tenemos que salir ahora de esta isla. Sí, pero antes tienes que responder algunas preguntas al director. Tenemos un problema más grande de lo que podría darnos el director. Oh, ¿qué podría ser más grande que no atender un llamado del director? Eso realmente es un gran problema. ¡Gracias! ¡Aquí termina el rastro de Makoki Mato! ¡Ja, ja, ja! Si hizo esto es porque hay algo que no quiere que encontremos. ¡Un teletransportador! Ábrelo antes del anochecer. Quiero el rastro lo más fresco posible. ¡En la jungla tan imponente los Jackals comerán! Matamos a los Grons, mientras Pulaski y Rowe se encargan de pilotearlo. ¿Eh? ¿Por qué carajas no lo haces tú? No me encuentro en condiciones para pilotear. Nadar por 28 horas no es algo recomendable. ¡Menos mal! ¿Eres consciente de tu estado? Aparte que sin importar lo que haga, jamás van a confiar en mí. Mataste humanos, tanto como civiles, soldados, amigos como aliados. Humanos, Shimeans, O'Clockers, Groks y ahora Shangeilis, Songo y Shijirahanais. La lista seguirá por un motivo o por otro. Y todo su punto de vista son víctimas. ¿Debo dejarlo pasar solo porque somos especiales para ti? Sabes que eso no justifica nada. Preferiría estar terraformando planetas a estar en una guerra a la que no estoy ganando nada. ¿Hablas de terraformar? ¿Darle vida a un planeta que tuvo o nunca tuvo? Eh... Esa es la idea. Eso es de hippies. Eres un hippie. Polaski, ve a tu posición. Bien, porque me dieron ganas de patear a este hippie. ¿Qué estás haciendo? Vincula al ID. Para no tener problemas al momento de llegar a la base. Mejor pon esto. No es la primera vez que robamos uno de estos. Y con este código no se darán cuenta de dónde está esta nave. ¿Qué te pasa? Nada. Solo estoy cansado. Viendo que te puedes encargar, mejor descanso yo. Supongo que... está bien. Su voz suena desanimada. ¿Algo pasó antes de que lo encontrara? Supongo que lo sabré a futuro. ¿Cómo hizo para acceder a estas armas? ¿Qué te h intentamos subir a las papas? Pero, antes de que has tبamos, quedamos aquí con el patas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video